En medio de la crisis por COVID-19, la comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J-1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización. Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico no se sabía si era un año o iba a ser dos años el entrenamiento, entonces los dejaban entrar por un periodo indefinido. John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Shapiro, nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes. La persona que tiene la J-1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van para hacer un servicio de tres años completos para poder tener acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más. La Voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Peralete, Voz de América, Miami.